Viene cantada Que creías Que toda la vida Te iba a estar aguantando No creías Que ya decidida Te va a estar ¡Ahhh! Una copa con vino y veneno Saludos a la señora Delia Que nos está escuchando esta mañana Delia Pérez Nos solicitó ese tema Saludos también al buen amigo Sergio Arturito allá de la Loma Un amigo Miguelón Que ya no quiere que le denunciemos Pero de todas maneras Sigue vendiendo las sandías Los melones ¿Qué venden ahorita? Jicamas y el balote Saludos Saludos Son culpables Los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Va por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad Y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un aspeído Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre Ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad Y traiciones Y traiciones Y traiciones Para amenizar tus fiestas Informes aquí en La Morenita O al celular 432-110-29 Nosotros hacemos la diferencia Y nos adaptamos a tus posibilidades de pago Danos la oportunidad de servirte No te arrepentirás La Morenita 88.7 FM La Radio de Romita Y sea por Dios Que esa mujer se falla Si el destino así lo quiere Me tendré que conformar Y sea por Dios Que esa mujer me deje Porque al cabo si le ruego Se ha de creer que vale más Y ya le di Mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado De regreso Que bueno siguen en sintonía De Radio La Morenita Son las 9 con 40 minutos Y yo no soy Y el timón y orgulloso Y jamás en el desquite Pensará mi corazón Pero yo te amo Super medicina Lo sabía Casos y cosas asombrosas De nuestro mundo Gracias por seguir en sintonía De La Morenita Un cordial saludo Para todos ustedes Agradeciendo a nuestros patrocinadores El apoyo para continuar Trabajando aquí en La Morenita 432-107-1145 Nuestra línea telefónica Es cordial bienvenida A nuestros amigos De Sombreros Estrella Continuamos con nuestra programación Saludos a todos nuestros amigos Que nos escuchan A través de internet Desde el 88.7 FM Local Nacional e internacionalmente La Morenita Tu radio Continuamos Vamos a invitarme cordialmente A ir a desayunar A tacos De carne Asadas Chenchos Con el amigo el güero Exquisitos y deliciosos Los tacos que les ofrece Estamos En la salida A Irapato Donde se encuentra El parque Las quesadillas son grandes Deliciosas Ricas Allí los esperamos Allí nos vemos Cordial saludo Y buen provecho A usted que nos visita El maestro rostro Saluda a través De la Morenita Clips y amigos Ofreciéndoles El servicio En afinación Motores Balatas Entre otros Servicios En mecánica Visítelo En la colonia Cuauhtémoc Gracias maestro rostro Por apoyar La Morenita Morenita En este día Los invitamos A saborear Los exquisitos Sabrosos Y deliciosos Tacos Los Jorge Tacos Tortas Y quesadillas Ricas Sabrosas Exquisitas Y todo Preparado Higienicamente Y con productos De la masa De calidad Tacos Los Jorge Exquisitos Chafrosos Deliciosos Los esperamos En chichimejas En esquinas Con flas caltecas En la colonia Cuauhtémoc Tacos Los Jorge Adquiere Tu decodificador Para televisión Digital Analógica Lo encuentras En el puesto De revistas En el portal Arteaga Estudina Con Obregón Frente A la fonda De Doña Olga Vamos a enviar Saludos A los clientes De Abarrotes El profe Que le ofrece Productos De primera necesidad Carnes frías Lácteos Azúcar Arroz Frijol Y Abarrote En general Marcas de calidad Y los mejores precios A sus órdenes En Bravo Número 27A Romita Guanajuato Atención personal Defensor Ángel Sepeta Infamilia Radio La Morenita Agradece Su apoyo A Encuadra Publicidad Servicios Integrales Artes Gráficas Imprenta Y Publicidad José María Liciaga Número 7A La Morenita 868.7 FM Radio Cultura 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 Continuamos Con nuestra Programación Más sin antes Saludar A los amigos Que trabajan En el taller De lápidas Y monumentos De mármol Y granito Jantes Están ahí Por la calle Berriosaba Número 108 Entre la calle Zaragoza Y Chapulte La mordida La mordida Hamburguesa Sandwich Cafés Maldeadas Palomitas Y sanas Frappes Postres Hot dog Ensaladas Lo nuevo Alitas BBQ Búfalo Postres La mordida Te ofrece Ricos Postres Pastel Entero Aguas Frescas Y refrescos Servicio Domicilio Llamando Al 432 745 3540 Nuestro horario De 10 De la mañana A 10 30 De la noche Bien amigos Ya estamos de regreso Son las 9 9 de la mañana Ya con 43 Minutos Son las 9 Con 45 Minutos 43 43 45 Ha sincronizado Bueno El día de hoy Pues Estamos Estamos ya en el día Más bien dicho Estamos en vivo Por supuesto Hasta el día de hoy Se han transcurrido 217 días Por transcurrir 148 De este 2018 Estamos Iniciando la semana Número 32 De este año Gracias por estarnos Sintonizando Bueno Pues vamos a continuar Enviando saludos A la familia Ortiz De parte del amigo Sergio Que nos está escuchando Vía internet Y dice que Le salude a toda Su familia Con mucho gusto Y placer Lo hacemos Amigo Sergio Ortiz Saludos a toda Mi gente Bueno Ahí está Nos solicitó un tema Con grupo de innovación Ojalá Ojalá No se escuchan Todavía Hay una llamada Déjenla Contesto Fueron una llamada Perdida Que no pude contestar Les pido disculpas Pero Estamos por acá Con gente Buenos días ¿Quién habla? Buenos días Soy el profe Ángel Profesor Ángel ¿Cómo está? ¿Cómo van a decir? ¿Cómo? Pues aquí Este Reportándome Este Decirte que Sigo Escuchando La morenita He tratado De comunicarme Pero a veces No entra La llamada Quiero aprovechar Pues Para enviar saludos A todos los Maestros Salvagiles Al maestro Raúl Al maestro Vicente A mi amigo Daniel Que nunca me había olvidado De ellos Sigo escuchando Sus saludos Y Kiko Sí Te digo Voy a ver Si veo A Manuel Ajá Para ver Si te mando Una ayudita Para la luz Claro que sí Claro que sí Maestro Muchas gracias Hay Le encargo Una cancioncita ¿Cuál quiere escuchar? ¿Cuál desea escuchar? Dígame Pues Si tiene Mi último refugio A ver Claro que sí Ahorita la ponemos Profesor Igualmente Buen día Mucho Saludos a todos Sus familiares Y amigos Y a clientes Que están Con el maestro Ángel Cepeda Bueno Saludos pues A el muchachón Sergio Ortiz A toda la familia Ortiz A todos los Queseros A todos los que se dedican A la elaboración De Elaboración De productos Lácteos Aquí en Romita Vamos a escuchar A Grupo de Innovación Con este tema Que se llama Alto precio Deme su bendición Madre No llore Porque me voy Dime su bendición Madre No llore Porque me voy Deme un abrazo Mi viejo Y encomiéndeme A Dios Los consejos Que me ha dado Los llevo En el corazón Adiós hermanos Queridos Yo muy pronto Volveré Adiós Todos mis amigos Nunca los olvidaré Adiós hermanos Adiós hermanos